Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. En una rueda de prensa realizada la tarde del domingo, el alcalde de Sabana Grande de Boya, Isidro Mieces, denunció que le fue arrebatada la candidatura a la alcaldía por ese municipio por el partido revolucionario moderno PRM. Mieces expresó que una mafia de su partido en la provincia de Monteplata modificaron los resultados de las encuestas días antes de ser publicada. Lo que a este ya le habían comunicado que habría ganado las encuestas, el alcalde expresó que dirigentes de su partido le visitaron haciendo el ofrecimiento de encargos en el gobierno para que desista de la candidatura, pero que este se negó, por lo que el pasado viernes no fue favorecido en la encuesta interna de su partido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte o compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.